Uy, hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Si chicos, ya voy a empezar a subir vídeos. Esto es un vídeo caca, caca pero que quiero que le deis a like. El vídeo este es informativo. Para deciros que, pues varias cosas. Una, que la semana que viene empiezo a subir vídeos ya con regularidad. Sé que yo nunca dejo de subir vídeos, ni en verano, nunca, pero acabé muy saturado con los vlogs más, de subir vídeos todos los días, encima estaba estresado con 50.000 cosas y decidí tomarme unas mini vacaciones, que creo que me las merecía. Y a partir de ahora ya tendréis vídeos todos los domingos. Pero chicos, no solo eso. Sí, atentos a lo siguiente. Ah, por cierto, quiero que me sigáis por Twitter e Instagram porque es que aunque no suba vídeos, allí subo un montón de Instagram y Stories, publico un montón de Twitch, entonces para que estéis puestos un poco al día, quiero que me sigáis. Así que os dejo un minuto. Seguidme. Venga. Eso. Chicos, voy a abrirme un canal secundario por fin. Este canal secundario no es solo mío, es lo que todos me estabais pidiendo en los vlogs. Por fin, canal secundario de las menuditas. O sea, allí me tendréis a mí, pero también tendréis a Pablo, a Rafa y a Eric, los cuatro juntos. Tendréis vídeos todos los miércoles a partir de febrero. Así que aquí en la cajita de descripción os dejaré el enlace del canal secundario, el canal de las menuditas, y también las redes sociales para que nos sigáis. ¿Por qué? Porque por Instagram nos volvemos locos. Subimos un montón de Instagram y Stories. Además, cada uno, desde su móvil, cada uno desde un lado, nos contestamos entre nosotros. Es como estar viendo un gran hermano, como una conversación entre nosotros, pero en vídeo. Es muy divertido. Y os aconsejo que nos sigáis por Instagram, que estamos súper contentos, porque en una semana ya nos veis un montón de personas. Así que eso. Como ya sabéis algunos, ayer volví de Nueva York y la aventura fue increíble. Muchísimas gracias a Syfy por haberme invitado a este viaje. Y la semana que viene tendréis por fin el vídeo resumen de lo que fue ese viaje con los actores de The Magicians, con las vistas de Nueva York, que fue increíble. O sea, yo nunca había ido y de verdad, o sea, creo que es mi ciudad favorita porque ha sido inolvidable. Y en el canal de las menuditas, si nos seguís, podéis ver también la súper quedada que hicimos hace justo una semana, que de verdad, que eso sí que fue sin palabras. O sea, pensamos que irían 10, 15 personas y es que fue... Ya lo veréis porque no os lo puedo explicar con palabras. Así que nada, solo quería deciros eso, que me sigáis en las redes sociales, que si queréis a las menuditas, que tendréis muchísimos vídeos a partir de ahora, muchísimas novedades, que hacéis sin stress muy pronto, preparación ya de mí, a que youtuber baila 2, que aún quedará mucho para que lo veáis, pero ya empezaremos a grabar cositas y un montón de cosas. Así que chicos, nos vemos la semana que viene aquí en mi canal el domingo a las 8. Un besazo enorme, os quiero muchísimo. Por cierto, os juro que ni me había dado cuenta que tenía esto puesto. O sea, patético. Qué vergüenza. Estaba cocinando unos espaguetis a la carbonara. Pues eso. Uy.